La Universidad Miguel Hernández tendrá por primera vez una parada de autobús urbano dentro del campus de Elche. El objetivo de esta parada es mejorar la accesibilidad a los estudiantes y los usuarios de las instalaciones deportivas. Ayer el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el rector de la UMH, Juan José Ruiz, anunciaron la puesta en marcha de esta nueva parada de autobús. Concretamente será la línea H. El horario será a partir de las cuatro y media hasta el fin de servicio. El horario se desviará de la avenida de la Unesco hacia el Palacio de Deportes de la Universidad Miguel Hernández, aunque no se descarta ampliar el horario en función de la demanda. Instalar por primera vez en la historia de la universidad y también de la ciudad en su conjunto, somos la misma cosa, pero instituciones distintas, ¿verdad? Una parada de autobús justamente dentro, en el corazón del propio campus. Esta dará servicio al pabellón indeportivo de la UMH, gestionado por la universidad y el ayuntamiento. Por su parte, el rector de la UMH ha destacado la disponibilidad de la universidad en la puesta en marcha de esta parada. Esta nueva parada está integrada en el Plan de Reestructuración de Líneas de Autobuses Urbanos.